¡Echale! Sonido twist Y los maniáticos ¡Y llegó! ¡El sabor! ¡Banda fama! ¡Banda fama! ¡Yeah, yeah! Y escucha Andrés Andrés el Rey ¡Huepa, huepa! ¡Y llegó! ¡El tambor! ¡Pesado! ¡De New York! ¡Lleva el saludo! ¡Para el barrio más bravo! ¡Ey! ¡Y goza, goza, goza! ¡La cumbia más sabrosa! ¡Cumbia más sabrosa! ¡Cumbia más sabrosa! ¡Gooza! ¡Jasmine! ¡La impamosa! ¡Ojitos! ¡Gooza, goza, goza! ¡Cumbia más sabrosa! ¡ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZX permanently! De niño En New Jersey Música 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 Música